Música 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 Baila lo azaroso Que toca hasta que lle go' el famoso Un lunes de la torta pero yo no vendo coso Porque tengo como dicen que soy un mafioso Como yo no tiene ya tu sabes hacer dos Tú le pides el mambo que me vuelva a poner dos Nato saca un mambo que no tiene a dos con Dios Ya está coqueta, reta que la discota repreta Ya no como amor en la matrícula completa Para los pensamientos que tu novio es un maceta Tate que no hay miedo, lo dejamos en la gaveta Culeca, no son ustedes que tú eres marrueca Dile a tu vato que yo no corro con cueca Y ando con el congo de los rojos de discoteca ¿Con el qué? Con los rojos de discoteca Oye frigerito, esto está bueno Es colpado, que parjol No traten, que besos de yo Y me han vuelto temprano Mami, esta noche es de maricane Yo soy como Pedro Martínez Mientras más viejo Más duro la bajo por el medio del plato Mambo King Meca Ripo Sofí, este es el escuadrón del pan ¿Oíste? Pero qué vuelo cae esto Oye Tiberito No la dejes caer Que yo soy Javik Papa Javik Papa